¿Cómo llega Cuba a una marca país? Hace una semana aproximadamente, Gisela, publicamos un trabajo suyo sobre este tema muy interesante en portada de Cuba Debate. Y me gustaría pues trasladar un poco los elementos de ese trabajo a nuestros televidentes y residentes. ¿Cómo es que Cuba llega a una marca país? ¿Qué es lo que distingue la marca país de Cuba? Sí, buenas noches también a todas y todos, a los televidentes y bueno, al equipo y a ti en particular. Como decía Pedro, la marca país es una herramienta para sidenizar procesos, intenciones de comunicación de una nación en esos dos grandes ejes que Pedro acaba de comentar. Y la nuestra en los 2000, cuando empiezan a trabajarse este tema, el turismo volvía a ser declarado por Fidel, incluso la locomotoría de la economía, se reiteraba esa potencialidad del turismo como sector económico. Y así es que nos vemos aventurados, mandatados para formar un equipo de profesionales que integramos especialistas de publicidad de muchos saberes, especialistas en estadística, sociólogos, que ayudaron mucho a la búsqueda, investigadores de la comunicación, diseñadores y colegas nuestros en la OND, un equipo de mismas potencialidades, con mismas preparaciones, pues también hicimos un gran equipo que fue una hermandad, prácticamente una legión que disfrutamos muchísimo este proyecto, todo el mundo lo quiere muchísimo. Y empezamos a investigar en las mismas cosas que Pedro decía, en los antecedentes, que es un trabajo típico para llegar a cualquier resultado en estos ámbitos. Uno primero revisa la historia, no un plan revisionista, sino uno bebe de las tradiciones, de lo que acumula la historia de nuestra patria, que además es muy grande. Y también revisamos todas las corrientes artísticas, la vanguardia, que fue muy fuerte en la pintura nuestra, la cartelística, que fue una de las zonas de la gráfica que nos distingue, el cartel de los 60 y los 70 es una época por donde se nos asocia muchísimo, eso nos conoce. Y revisamos el refranero popular, el piropo, el dicharacheo, porque eso todo insufla, autoctonía el símbolo que tenía que ser un símbolo que nos tipificara, nos singularizara. Y así barrimos todas estas corrientes en las luchas. De hecho, se hace un estudio donde el símbolo es recurrente, la manera en que sale el escudo con la estrella, la estrella, perdón, con el escudo con la estrella inscrita, desde antes de la bandera que tenemos hoy día. Yo le contaba a Arlene reciente que el día que yo me paré delante de la bandera anterior a la nuestra en el Museo de Historia de Camagüey, eso emociona, porque dice, mírala aquí otra vez. Es decir, te sale y te sale la historia. Entonces, ¿contruyeron un símbolo o llegaron a un símbolo? ¿Cómo tú lo debías? Nosotros decimos, y Pedro no me dejarán mentir, porque al final es un discurso que abrazamos todos, lo que solo estamos aquí dos hoy, pero todos te diríamos lo mismo. Nosotros decimos siempre que encontramos, la marca no se diseñó, se encontró, y no es una metáfora. Es decir, la encontramos en ese investigar y encontrar a cada vez símbolos. Hicimos mucho, hay un repertorio de búsquedas tremendas, de bocetos, pero era demasiado pregnante la manera en que salía de nuevo cada vez la estrella con el escudo. Y en diseño a veces, el acto de diseñar está en el encontrar más a veces, en tratar de generar una forma nueva, porque lo ideal es quedarte con lo que más pertinencia tenga para representar. Y eso fue la manera en que esta marca vio la luz. Ahí estoy viendo un símbolo que es grande en la historia de Cuba, las carpelas de césped. Y eso, sin duda, creo que tiene un peso importantísimo en lo que ustedes finalmente llegaron. Eso fue rotundo, rotundo, rotundo. Además, emociona mucho ver esa imagen así vetusta, con el paso del tiempo. Que era de césped y la tuvo Martí. Sí, también, además. Y que luego recurrentemente en las luchas, en todo, está, sale. Y después, pues revolucionariamente, pues nada, las primeras obras de Martí estuvieron en la colección de obras, está asignada por ese triángulo, la Armada de alguna manera, los pioneros bebieron en su logotipo también del triángulo de otra manera. Nuestro Arpidio Valdés lo tiene en su sombrero, ¿no? Raúl Martínez lo hiperusó también, toda la cartelística, como decíamos. En la plástica también está de alguna manera, porque la plástica también se encargó de reflejar mucho las zonas patrias. El bando fue un importante exponente de estas cosas. Y nada, ahí estuvo el harto de encontrarla más que diseñarla. Gracias. Gracias.